Hola, mi nombre es Álvaro Mene, estoy aquí en Bucaramanga, en el Hotel Punta Diamante y hoy he podido disfrutar de lo que es el spa. Si tienen la oportunidad de venir, por lo menos disfrútenlo porque es una verdadera bojada. Un sitio perfecto para relajarse, renovar energías, renovar la mente, cuerpo, espíritu. Y lo bueno que tiene es que hay unas zonas húmedas, hay baño turco, hay sauna, hay una zona de piedritas que es fantástica que está justo aquí. Y bueno, yo creo que más que hablar, lo que tienen que hacer, he de oírme, es venir y probarlo, porque de verdad no se van a arrepentir.